Avengers Infinity War es la película que más esperas para el próximo año ¡Nieguenmelo! ¿Qué vale cabrón? ¿Cómo les vale? Les habla su amigo Crash Willy Y una muy buena noticia es que salí por fin de vacaciones de verano Y en este caluroso día que ya se aproxima el verano Ustedes ya saben qué es lo que viene, o sea, está ahí Hoy día somos miércoles 29 de noviembre O sea, ¿qué quiere decir de que ayer, martes 28 de noviembre Nos llegó el primer póster oficial para Avengers Infinity War? Estuvo bien y básicamente trataron de hacer lo mismo que hicieron en el 2012 y el 2015 Con los primeros pósters oficiales de Avengers Sin embargo, nosotros sabemos qué es lo que sucede aquí Un póster no es suficiente para los fans Después de un montón de estupideces que se hicieron en el pasado Tirando fechas falsas de cuándo se iba a estrenar el trailer Haciendo directos de 12 horas esperando el trailer para que al final no saliera Marvel lanzó un video trailer dedicatoria para los fans de agradecimiento Por estos 10 años de universo cinematográfico, casi 10 años Pero no solamente fue una dedicatoria, sino que además en ese video nos dijeron De que sería una muy buena idea de lanzar el trailer hoy Y antes de empezar voy a hacer la aclaración Si tú lo que estás esperando es una video reacción En donde se exagere, en donde buscas una persona que alarde y exagere todo lo que diga Que esperas a que haga exactamente lo mismo como Andrés Navi o como Milo Grisuela Que apenas termine de ver el primer trailer Ya esté gritando como los locos diciendo Avengers la mejor trilogía de todos los tiempos Pues no, este video no es para ti Así que habiendo aclarado eso 2 minutos y 27 segundos es largo para un primer trailer Así que veamos que tal está Si se preguntan por qué hago las video reacciones así Es para que después no digan de que es falso Pero bueno, espero que al menos superen a los trailers de Black Panther Porque esos trailers estuvieron buenos, los dos Pero bueno, no estamos aquí por Black Panther Solamente espero, espero que al menos supere esos trailers Ok, el sistema de sonidos all round está prendido Tele full HD aquí Así que hagamos esto En 3 2 1 Ya 2 ¿Qué? ¿Qué? 2 2 2 2 2 2 Que ahora solo no podíamos ganar Que nunca podían Vengadores 1 Ya dejaron más el robo Bien, pensé que se habían olvidado Sí, lo tenía Mejor de la chieftal Ha ha Oh ya Ok Fun Isn't something one considers Balancing the universe But this Does put a smile On my face Oh Oh Los guardianes Mmm Esa parte todo el mundo la sabía Que se iban a encontrar con los guardianes Mmm Ok, ya viéndolo visto por primera vez Veámoslo de nuevo para poder tener una visión Un poco más objetiva, por decirlo de alguna forma Pero ya verlo con un poco más de calma Así que veámoslo de nuevo 3, 2, 1 Ya Muy fuerte, fuck A ver Y a ese planeta no sé cuál es There was an idea Ese es el diálogo de Avengers 1, sí Samuel L. Jackson To bring together A group of remarkable people Volverá No sé To see if we could become Something more ¿Por qué este es humano? So when they needed us That they never could To be a kid That they never could It's all Come on Come on Bye, bye Son 10 años ya En el tiempo, sabrás lo que es como perderse. Sentirte tan desesperadamente que eres correcto, y que falle todo el mismo. Dread it. Run from it. Destin still arrives. Evacuate the city. Engage all defenses. And get this man a shield. Más peleas cuerpo a cuerpo, ¿eh? Something one considers rebalancing the universe. But this, he does put a smile on my face. Oh. Ah, qué oveján. En esta parte, todo el mundo se lo sabía. ¿Quiénes son ustedes? ¡Eh, Cruz estaba adolescente! No me había dado cuenta. Ya. Ya. Ok, denme como una hora, porque para esto sí hay que digerir. Pero bien. Bien. Bien hecho. Bien. Bien. Primero, estaría mintiéndoles si les digo de que esto estuvo bien. Porque esto es sorprendente. Es un muy buen tráiler. Y de hecho, rompe los esquemas que normalmente tengo con Marvel con respecto a los tráilers. Normalmente el primer tráiler nunca tiende a atraparme. Normalmente tienden a ser los más simples, los menos agarrantes. No tienen todo bien completo en cuanto a los efectos especiales. Normalmente son los segundos tráileres los que me meten más a estas cosas. Pero este, tan solo es el primer tráiler. Y dura muchísimo. Y sí nos mostraron bastante. Pero antes de hablar del tráiler, me gustaría decir una cosa. Yo soy una de las personas a las cuales le preocupa un poco de que esto sea Avengers 3. Yo ya estaba muy de acuerdo a la idea de que hicieran Avengers 3 parte 1 y Avengers 3 parte 2. Porque así sería una cosa un poco más completa. La parte 1 nos contarían cómo se reunirían estos superhéroes. Cómo se confrontarían entre ellos tal vez o si se conocen como en la primera película. Y ya para la segunda parte vamos con Thanos y tratar de destruirlo. Que la primera parte terminara con Thanos ganándoles a todos. Para que así tuviéramos un cliffhanger gigante y poder ver la segunda parte queriendo ver a Thanos muerto. Pero que esto sea independientemente Avengers 3 y mostrando peleas épicas tipo pelea final y cosas así. Sí me preocupa bastante la idea de eso. Yo encontraba mucho mejor que la dividieran en dos partes pero... Ya está hecho. No hay mucho que hacer. Habiendo dicho eso quiero que hablemos del tráiler. Primero este tráiler sí como que tiene todavía ese aire a hermanos Russo. Si han visto las películas de Marvel y han visto las películas de Marvel que ellos dirigen tienden a verse muy diferentes. Ocupan una paleta de colores un poco más gris, un poco más deprimente. Sus películas se ven muy diferentes a todas las otras películas de Marvel. Y este año Marvel no estuvo muy bien. Y sí es Avengers. Y sí son los hermanos Russo. Y sí puede que sea la película con mayor presupuesto en la historia. Pero eso no me asegura de que va a ser buena. Sí me sorprendí. Vi cosas que yo pensaba que iban a olvidar en Spider-Man. Vi a Capitán América. Vi a Iron Man. Vi a Thanos. Aunque de Thanos vamos a hablar un poco más adelante. Y sí me sorprendí era ver un montón de héroes nuevos juntos. Pero esto más que nada es emoción. Aquí no me han asegurado todavía de que va a ser una buena película. Estoy más inclinado a que sea buena. Pero tampoco quiero caer en el hecho de que solamente vaya a ser buena. Y que cuando vea la película me decepcione. Como ya le ha pasado a varios fans. Me sorprendió este tráiler. Está genial. Nunca pensé de nuevo de que con un primer tráiler Marvel me iba a agarrar ahora. Así ya tengo ganas de ver la película. Y ya que vi el tráiler unas cuantas veces ya. Obviamente ustedes no lo ven. Es el poder de la edición. Pero ya viendo el tráiler mostraron como ya dije mucho. Son dos minutos y medio de tráiler. Ya mostrar que Thanos tenga en su guantelete unas cuantas gemas. Y que más encima muestren a Vision quitándole o tratando de quitarle la gema de la frente. Y que más encima nos muestren a Black Panther y a varios personajes que yo ya vi en el tráiler de Black Panther. Y que yo no los conozca. No sé ustedes pero si ya están pidiendo un segundo tráiler. Yo estoy casi seguro que va a salir después de Black Panther. Tirado para finales de marzo o inicios de abril. Porque muestran bastante. No podrían mostrarnos un segundo tráiler. Porque lo más probable es que pase con este tráiler que puedan spoilear el final de Thor Ragnarok. Pero ahora hablemos de Thanos. Se ve demasiado, demasiado diferente a las anteriores versiones. Si uno va cambiando, le va haciendo mejoras en el tiempo. Pero en el 2012, 2014, 2015. Tenía cierta forma, ciertas facciones en la cara, en el cuerpo. No sé si es porque todavía no lo han completado con los efectos visuales. O simplemente quisieron darle un aire distinto. No tengo idea. Pero tengo mis sentimientos encontrados. Se ve genial. Pero no tan genial a mi gusto. Ahora claro, yo estoy jugando por la apariencia física. No sé cómo vaya a ser como villano. Marvel, no metas la pata. Este tiene que ser un buen villano. Si este es un pésimo villano o tan siquiera es olvidable o no hace nada. Automáticamente tu película va a ir para abajo. Y ya para terminar con todo esto. Amé el traje nuevo de Spider-Man. Pero bueno, tal parece que me contradije al principio del video. Dije que no iba a alardear, que no iba a exagerar. Pero estuvo genial. ¿Qué quieren que haga? Ahora dime. Dime tú. Dímelo honestamente. Lo amaste. Piensas que va a ser genial. Piensas que va a ser la mejor película del 2018. Si piensas que es así, no hay drama. Tú solamente dime lo que piensas. ¿Te gustó el tráiler? ¿Lo amaste esperadas más? Porque a mí personalmente sí me gustó. Es de los mejores tráileres que he visto de Marvel. Y ya estoy esperando su película. Así que fijo Avengers Infinity War está en la lista de películas más esperadas del 2018. Pero bueno, espero que te haya gustado. Si te gustó, dale un dedito positivo. Si no te gustó, dale un dedito abajo, pero sin insultar. Coméntame. ¿Qué te pareció el tráiler? Honestamente, sin basarte en ninguna otra opinión. Ni video reacción. Dime tú, a ti. ¿Qué te pareció a ti? Y si te gustó mucho, mucho. Suscríbete al canal para poder tener más videos así. Los links de las redes sociales están aquí abajo en la descripción. Pero bueno, nada más que decir. Yo soy Crash Willy. Les digo hasta pronto. Nos vemos. Chao. Chau. 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 ¡Gracias!